¡¿Qué pasa, manes?! Todo detallado para que simplemente tengáis que ir ahí, echar un vistazo y ya, pues vosotros en casa, o bien con la radio, o bien con el ordenador, o bien con los cascos, o bien con el móvil, o bien con lo que lo escucháis habitualmente, podáis hacerlo Dicho esto, pues evidentemente, seguidme en Twitter en Lopi23, seguidme en Instagram en Lopi23, iré subiendo fotitos desde allí, desde la cabina, iremos ahí hablando un poquitín, subiendo algún vídeo inédito desde dentro Con alguna declaración ahí de Luis Edu, que siempre nos alegra cuando canta esos goles y demás Y nada chicos, lo dicho, vamos a ver si podemos ganar el Depor, vamos a ir a por esos tres puntos, está la tarde bastante fría, tarde noche lluviosa y con aire y demás Así que ya sabéis, abrigaros bien, que va a estar, que pela en Gijón, y hay que dejarse la voz allí, la garganta y todo en el estadio, que hoy va a haber un ambientazo allí, pero vamos, de partidazo Lo dicho, nada más, ya sabéis, podéis dejarle like, podéis comentar aquí abajo, lo que queráis, suscribiros si sois nuevos, y nada, nos vemos y nos oímos en la radio, chicos ¡Chao! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, en FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Cuaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Cuaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado. ¡Cuajo! 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 ¡Cuajo!